El objetivo principal del proyecto EVE es identificar en la sangre factores, ya sean proteínas, metabolitos, que tengan la capacidad de frenar el envejecimiento cerebral. Sabemos que en ratones, en modelos animales, estos factores existen, pero no sabemos todavía si estos factores en la sangre también existen en humanos. Si somos capaces de identificar estos factores en el proyecto EVE, podremos identificar una nueva diana terapéutica para la enfermedad de Alzheimer y todas aquellas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento cerebral. Lo que estamos haciendo en el proyecto EVE es calcular la edad cerebral con resonancia magnética de los participantes de la cohorte alfa. Además de calcular esta edad cerebral, lo que estamos haciendo es analizar las sangres de estos participantes y ver si estos factores se relacionan con la edad cerebral que calculamos. Probablemente el tratamiento en el futuro del Alzheimer requerirá de que ataquemos la enfermedad en varias dianas terapéuticas, no solo una. Por lo tanto es muy importante saber todos los mecanismos que pasan en la enfermedad de Alzheimer. Y una de ellas, pero no la única, puede ser el efecto que tiene la sangre periférica dentro del cerebro. Y esto conjuntamente a otras dianas terapéuticas, como es atacar la proteína aminoide, la proteína tau, la inflamación que existe en el cerebro, todo en este conjunto nos puede ayudar en el futuro a tratar la enfermedad de Alzheimer.